Por fin, después de mucho tiempo, después de días, noches, años y meses, el morro loco mostrará su cara. Este chaval se la pasa haciendo directo todos los días de 6 a 9 de la noche, hora centro de México con sus suscriptores. Si tú quieres saber qué pasa con él, síguelo en todas sus redes sociales y ven a verlo. Porque hoy llegó el día, llegamos a los mil suscriptores, el morro loco es hoy y siempre será el mejor youtuber. Con ustedes. Morro loco. GG. ¿Qué andan haciendo, morrillos? Oh, my God. No, 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 estoy bien nervioso, chicos. Estoy bien nervioso. A ver, un poco. Un poco más grande, un poco más grande. Aquí andamos. Ojito. No, más chico, más chico. ¿Qué andan haciendo, morrillos? Bienvenidos a su canal. Bienvenidos con su compa morro loco, que se la pasa haciendo directo todos los días de 6 a 9 de la noche. Vamos a ponerlo a través de la música épica, pero ahora con volumen bajo. Voy a ponerlo en un segundo. Ven, chas, chicos. Aquí ando, eh. Listo. Todo listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Qué tal, eh? Brad Pitt o qué onda, eh? A ver, a ver. Les pongo un video más grande. Deme un segundo. Acá, acá, acá. Una reacción acá. Vencha, 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 eh. Una reacción. De carita acá, fachera, eh. Acá estoy, acá estoy. GG. Listo, chicos. Por fin. Se fue. Se fue el morro loco sin cara. Y llegó el morro loco. Locochón. Listo. Para darle caña. A ver, déjenme arlar esto. Un segundo, chicos. Y ya quitamos la música épica de fondo. Porque ya. Ya chole. Uf. Uf, uf. A ver, barrillos. Ya, platíquenme. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo ven al morro loco? Ya, eso es todo lo que van a ver de él. Ya, ya. No voy a volver a prender la cámara. La cámara la voy a apagar ya. Oh, my God. Oh, my God. Qué nervios. Qué nervios, papu. Dice el noble. Al final no.